Ahora le compadre por ahí están solicitando a ese bonito bolero Para el camarada por ahí que se encuentra aquí presente en esta noche Dice llamarse compadre suéltala y eso dice Música Lona que sale de mi gente que alucinaste un paso de fines por mi atrás Abunda bien su camino y que nunca pierde el de los que deseo Ha pasado muchos años y a ti no me pierdo mi pecho creciendo Pensando por ella yo vivo y juro que mira y yo mira Recuerdo que fuera de mi Luna que sale de noche Luna que alucinaste un mundo Y luna su camino Música 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 Luna que sale de noche Y a tu lugar se encuentra de mi pecho creciendo Resando por ella yo vivo Y juro que mientras yo vivo Recuerdo que fue ella de mi Luna que sale de noche Y no hay que alumbrar el cerdo Y no hay que ir en azucar Lo que tú quieres es divorciarte De mi cariño Te vas con otro porque pretendes Vivir mejor Porque soy pobre te convencí Que me dejarás Tendrás con otro lo que tuviera Menos amor Te puedes ir a donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir pero el rubor Porque el pecado no te lo doy En la tapilla Por hace amar toda la vida El señor cura Representando la ley de Dios Con la sentencia de esta unión Alta la muerte Y ahora te atreves A proponerse Separación Separación Te puedes ir a donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir pero el rubor Porque el pecado no te lo doy 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 Ahí quedó eso bonito Por ahí éxitos Por ahí de fiscales El divorcio Por ahí Continuamos Arriba Arriba las manos Órale Vamos a enviarles algo Algo bonito No hay novedad Con todo cariño para todos ustedes Y eso Y ese No 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 te preocupes por mí A ti todos igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor En la casa de hoy Te promueve Es cierto que no hay calor Es cierto que tengo que hacer algo ¿Verdad? Es cierto que si no haces una cosa Tengo que hacer algo Y a la fuente se secó El ganario ya murió Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Y tú Y me lloré como cuando entabas tú El tiempo de nostalgia no la violé Y el amor de mis amores nunca más sale volver El niño se pregunta por su madre Cuando mira que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y darte que mereces la que no hay novedad No, no te preocupes por ti Aquí todos iguales como cuando entabas tú De veras que todo es cívico Y los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Y las andalas están en este lugar Y hasta todo aquel mal estado me lo comienzo tú Ahora lo único que tú, lo alto es el escuelo Ahora ves, cada vez que lo veo Me reflejan las sombras profundas bajo mis ojos Y esas arrugas empiezan a menacear mi rostro El rostro que tantas veces apericiaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y darte que mereces la que no hay novedad No, no te preocupes por ti Aquí todos iguales como cuando entabas tú Hay que dar algo platico por ahí Con eso, bonita, son bonita melodía No hay novedad Continuamos con la música norteña Para todos ustedes, compadre ¡Órale, compadre! Eso dice ¡No! 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 Porque estoy herido Quien en este mundo Ha llorado nunca, tu corazón no llegó De verdad, como lloró el río Cuando le acabaron, el lindo juguete ¿Qué más ha querido? Y el dolor no sabía decir Ya no he le perdido Por mi nacido, hay un beso Y le hablo al oír Para no pensarla Y ella se entregó Por algún motivo Ándale No sabía decir No sabía decir No sabía decir No sabía decir Adiós Tengo que llorar Si tú supieras lo que estoy sufriendo Que me estoy muriendo por la ausencia de tu amor Si tú supieras que en el día que en día En mi triste vida ya no hay luz Tú siempre fuiste mi sol y mi cielo Y más grande anhelo para ser feliz Pero con el precio vayamos juntos Porque yo estoy solo, me siento morir Si tú supieras lo que estoy sufriendo Que me estoy muriendo por la ausencia de tu amor Si tú supieras que en aquel día En mi triste vida ya no hay luz Tú siempre fuiste mi sol y mi cielo Y más grande anhelo para ser feliz Pero a tu desprecio la acabo con dolor Porque desde que solo me siento morir Y más grande anhelo para ser feliz En un momento regresamos por ahí Le dejamos en buenas manos Regresamos Regresamos Ahí se quedan con una bonita sorpresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!